De lunes a viernes desde las 10 de la mañana, Rompecabezas, periodismo de verdad. Bien amigos y amigas, 12.58, avanzamos en Rompecabezas, entramos al tramo final. Vamos a recibir a Silvana Marroco y a Andrés Chauvie, digo bien, de 25 de mayo, ambos que están organizando una movida solidaria, clásica ya, por esta época, vinculada a la Teletón, pero este año sumando otras instituciones las cuales se van a ver beneficiadas y este año con una movida, yo no recuerdo bien la del año pasado, pero me parece que es mucho más amplia este año. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por recibirnos también. Bueno, como bien dijiste, es el segundo año que organizamos esta movida, surgió de que un grupo de vecinos de 25 de mayo nos juntamos a pensar una actividad, el año pasado fue exclusivamente por Teletón y bueno, organizamos un espectáculo en donde logramos recaudar más de 110.000 pesos que fue una gran sorpresa para todos nosotros. Una gran cifra. La verdad que sí. Y a su vez, lograr crear un grupo de trabajo que se mantiene y que ahora está abocado principalmente a apoyar las instituciones como es de Florida que trabajan con la discapacidad. El año pasado fue la primera experiencia, entonces. Exacto. El año pasado fue la primera y bueno, queremos en ese marco, como es, nos lanzamos a apoyar a las instituciones de Florida. Bien. Y en noviembre es un mes que viene cargado de actividades, pero ustedes van a tener una actividad, la verdad que muy heterogénea el próximo domingo. Este, sí, como decía compañera, el año pasado se apuntó solamente a Teletón y bueno, ya que estamos, fue lo cerca de la ciudad de eso, este año apuntamos a dar una manito a también a las instituciones de acá, ¿no? Claro, porque Teletón también recibe mucho apoyo a nivel nacional. Por eso, digo, como que por ahí se nombra Teletón y se la conoce de todo el mundo y como que la gente le llama más la atención colaborar. Y por ahí otras instituciones solamente las conocen acá o no quieren el apoyo de los que tiene Teletón. Entonces, por eso este año apuntamos a abrirnos de corazón, a abrir un poco más el abanico. Está bueno, porque claro, Teletón genera ese movimiento nacional y ese nombre que tiene, pero por ahí hay otras instituciones, con menos nombre en Florida, pero que precisan más que Teletón, ¿no? Exacto. Como Recrear, el Centro de la Universidad de Ayacoya, el Centro Doctor Jacobo Civil, que dentro de las otras instituciones locales es la que también tiene siempre más apoyo y el Centro de Quirioterapia, ¿verdad? Exacto. Me adelanté, pero son las instituciones que van a apoyar y respaldar. Exacto. Bien, sos bien leyendo, rápido leyendo. Y al revés, ¿viste? Como leo. No, sí, exactamente. Este año vamos a apoyar la actividad que está haciendo Recrear, como es que atiende a niños con trastornos de espectro autista, al Centro de Salud Mental Mediagia Cosa, que atiende personas con trastornos de la salud mental, a Equinoterapia, el Centro Sin Límites, que también hace rehabilitación, bueno, el Centro Jacobo Civil y también a Teletón. Y bueno, y lo bueno que este año, además del grupo de trabajo que se conformó en 25 de mayo, invitamos a estas instituciones a formar parte del trabajo, y bueno, y están, como es, en su gran mayoría, trabajando junto a nosotros para este beneficio, que se va a hacer el domingo 13 de noviembre en la Sociedad Nativista Cauchos Orientales, y en donde, muy bien dijiste, hay un gran apoyo de artistas y de personas que se abocaron a que esta jornada sea muy buena, que arranca a las 4 de la tarde, y esperemos termine cerca de la medianoche, y que todos los que participan lo hacen en forma gratuita. Para todos los gustos, aparte musicales, ¿no? Exactamente. No solo musical, porque también hay otros atractivos, pero en cuanto a los grupos musicales, de todo hay. De todo. Otra cosa, el año pasado fue tan transparente el evento, se manejó con Escribano, el grupo de trabajo que se formó muy bien, y entonces quedó reflejado, entonces este año, por eso que por ahí tenemos más números, más actividades, porque se nos hizo más fácil. La experiencia del año pasado y la transparencia que se manejó el evento, facilitó este año también. Por ejemplo, va a estar Vitrola Sur, Freddy Martínez, William Alejandro, el coro 25 de mayo va a estar, Gaucho Julepe, Camila Díaz, una chica de Santa Lucía, Fabián Bayro va a estar con su hija, el grupo Galima, que nos va a estar conveniendo de Sarandí, Chiveo Conordes es un grupo de la ciudad de Rodríguez, con un poco de humor, y el grupo Dame un Beso. Y por ahí se puede dar alguna otra sorpresa, que estamos esperando último momento, pero se puede dar. Que los grupos, aparte, y todos los artistas, van de manera gratuita. Exactamente. Exactamente. Es un gran gesto también. Bien, ahora, y también va a haber otras actividades ese día. Sí, va a haber como es el Club de Parapentes, que va a hacer demostraciones, juegos inflables de un grupo de allá que se llama Diverti Chicos, recreadores de Colping, que van a hacer actividades, exhibición de motos, y la Equino Coaching y Paseo de Caballos, que me cuesta pronunciarlo, que es el grupo de quinoterapia que va a hacer demostraciones del trabajo que ellos hacen. Como es lo que le pedimos a todos los que nos visiten y se sumen a esta jornada solidaria, es que traigan sillas, porque desconocemos cuánto va a ser la gente, entonces no podemos tener silla para todos, pero bueno, se va a vender, va a haber bar. A eso te iba a preguntar, ¿de qué manera se recauda? Exacto. ¿Se cobra entrada? Sí, es a voluntad. Hay alcancías y en esa misma mesa, en la alcancía, van a haber bonos colaboración de 50 pesos, que con ese bono también se participan. En el momento se van haciendo, en intervalos de grupo y esas cosas, se van haciendo sorteos con las donaciones de distintos comercios. Entonces, es como para dar un agradecimiento al que compra, un bono colaboración, una forma de agradecer, por decir así. O sea que la entrada es a voluntad. Exactamente. Y después que hay servicio de comida, bar. Exacto, hay bar y como hay servicio de restaurante con chorizos, pancho, hamburguesas, pisetas, como es tortas dulces, la parte del bar y después, como bien decía Andrés, todo lo que se done, como se van a hacer sorteos y además se van a hacer remates, porque dentro de las cosas que nos donaron, nos donaron un ternero. ¿Un ternero? Un ternero, vamos a llevar al ternero para donar. Una muñita y al centro. Vamos a hacer un remate para donar el ternero. ¿No se han nacido? No, no, yo qué sé, cuánto tiene. Yo voy a tener unos días. ¿250? Vale, lo menos. Hay que sacar el cubo. Exactamente. Y después postres y cuadros, como electrodomésticos. La verdad que como es que el grupo se mueve y bueno, ayer confeccionamos las banderas porque el logo lo hicieron los niños del CAIF y TANU, le pedimos a ellos que representaran un dibujo que nos representara a nosotros como grupo y bueno, quedó muy bueno los dibujos de los niños. Y anoche estuvimos haciendo las banderas porque una de las banderas va a ser el escenario y la otra va a ser la parte de los parapentes que van a exhibir una gran bandera que muestra lo que es la unidad de este grupo de trabajo. Día atrás estuvieron de Teletón acá, vinieron la gente de Renner y destacaba, la joven de Teletón, no recuerdo el nombre ahora, destacaba la movida que había hecho el 25 de mayo del año pasado. Sí, sí, sí. Que generaron eso, de que Teletón, por ejemplo, recuerda que en el año mayo hubo una movida muy especial. Exacto. Lo que tiene como es que este año nosotros lo que hacemos es, no podemos hacer un evento Teletón, como es, como evento Teletón, porque como ellos tienen ciertos requisitos que está bien que lo cumplan, lo que vamos a hacer nosotros es, lo que recaudemos, parte de lo que recaudemos, vamos a volcarlo a Teletón. Porque como es, no queremos que nuestro trabajo también sea transparente, porque ellos exigen cierta transparencia y bueno, nosotros queremos darle de que no es una movida de Teletón como el año pasado, que era exclusivamente Teletón, que no, es una movida que apoya a las instituciones que trabajan con la discapacidad. Bien, ¿va a ser a qué hora o a partir de qué hora? A las 16 de Renner. A partir de las 4 de la tarde, queremos que el tiempo acompañe, ¿no? Sí, sí. Ahora está medio tormentoso, dado una advertencia, pero para el domingo va a estar lindo, ojalá que sí, que esté como el día de hoy, va a estar lindo para estar de buenos números musicales y también para gastar en mi vida, en mi edadito. Tal cual. Debo comentar, porque yo voy de Florida, por ejemplo, y esto mucha gente de Florida va a ir, obviamente, queda cerca, 18 kilómetros, 15 minutos, en cualquier vehículo, en un trámite, ir a 25 de mayo, una linda propuesta, siempre nos quejamos que no hay nada, en este caso se va, se colabora. Ahora, ¿cómo llego? Yo voy de Florida, no tengo por qué conocer todo. ¿Cómo voy? ¿Dónde es el Centro de la Sociedad Nativista? La Sociedad Nativista Caucho Oriental está frente a la Plaza Tiga. Frente a la Plaza es. Al lado del Liceo, a quienes agradecemos, como es, por el segundo año consecutivo, brindar las instalaciones para hacer el evento. Y bueno, y como es, tomamos la ruta, siempre me confundo, si es 76, 77, rumbo al Pintado, bueno, 18 kilómetros de acá de Florida, y bueno, los esperamos. Después tienen ómnibus, tienen servicio de cita, que llega alrededor de las 3 y media, y después para el regreso también tienen 8 y media de la noche y 10 y media de la noche cita. Mucha música para pasar un buen día y colaborar. Exactamente, y colaborar, y bueno, y vamos a estar como es en la ciudad y como es en los pueblos vecinos, vendiendo los bonos de colaboración, que como es que es una manera más de colaborar con estas instituciones, que lo hacemos como es por medio de entrega de dinero, pero lo que queremos rescatar es el trabajo de grupo y de solidarizarnos con el trabajo que ellos hacen. Y el grupo se ha formado, está consolidado, el grupo de trabajo solidario, ¿trabajan en otros aspectos durante el año o es únicamente para esta movida? Hemos, como actividades grandes, hemos organizado estas dos, y después, por ejemplo, reconocimientos, hicimos un reconocimiento a un joven de 25 de mayo que jugaba en la selección de sus 15, que como es cuando salieron campeones, y los esperamos, hicimos toda una movida de que la escuela lo esperara, lo esperaron con banderas cuando llegaba al pueblo, luego le esperamos con bandera en la casa, el chiquilín estaba como es sumamente agradecido, el palito, exactamente, como intentamos hacer ese tipo de actividades. Se hizo también el mismo grupo, fue lo de Jacobo también. Exacto, el año pasado. Días después de la movida, dedicamos un día para vender bonos para Jacobo, que en una tarde se recaudaron 11.000 y algo de pesos, que a pesar de que hacía poquitos días del tema de la movida, el grupo se movió y en un rato aportó su granito de harina. Bueno, yo le agradezco, no sé si querías decir algo más, Andrés, ¿vos? Sí, que acá no tenemos los datos, pero ese mismo día va a haber una cuenta de Red Pago también, que por ahí le facilitará el floridense que quiera, de la ciudad, que no vaya a colaborar, pero ya vamos a difundir el tema de número de cuentas y todas esas cosas. Muy bien, yo le deseo mucha suerte, ojalá le vaya muy bien, el clima acompañe, sin lugar a dudas con la propuesta que hay, mucha gente va a ir, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias a ambos y que tengan suerte. Bueno, gracias a ustedes y los esperamos a todos. Muy bien, nos vamos amigos y amigas, nos reencontramos mañana en Rompecabezas, se viene Roberto León con las noticias en la primera edición de Noticias TVF. Mañana tenemos invitados especiales, entre ellos estará un diputado que llega del Partido Comunista, el de Montevideo, estaba agendado también el diputado Rosena, pero tuvo una reunión de último momento en Montevideo y vamos a reprogramar para la semana próxima, pero mañana tendremos como diariamente mucho en la mañana de Rompecabezas. Que pasen bien, nos reencontramos en lo personal a las 20, en la edición central del noticiero, ya queda con las noticias de Roberto León, a las 5 Marcelo Inara, Culpas y Castigos, a las 19 el Zupu, a las 20 el noticiero de edición central, hoy es miércoles a las 21 y 30, Locos Bajitos con Sebastián Sarla. Que pasen bien, buenas tardes. Rompecabezas, de este rompecabezas que hace que este mundo siga andando. Toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. Rompecabezas. Con una mano negra y otra blanca.